Mi nombre es Leticia Padilla, tengo 36 años, he nacido en Marsella, en Francia, y llegué a la isla hace ya 8 años, de eso, cuando conocí a mi marido, y vine a casarme aquí y aquí me quedé. Estuve dos años en una universidad de Derecho, pero a mí esto de estudiar mucho Economía y Derecho no era lo mío. Yo me fui directamente a una carrera profesional y estudié Marketing y Comercio Internacional, y entonces pues de ahí el español un poco fluido que tengo, aparte de mis raíces, pues lo estudié y lo estudié durante muchos años. En el colegio ya era delegada de clase, en la universidad lo mismo, he sido parte de muchas asociaciones de mujeres maltratadas, en Barcelona también me movía bastante, pues por colectivos más pequeñitos, pero colectivos de barrios, colectivos de mujeres, de madres, siempre he sido miembro de la AMPA del colegio de mi hija, es decir, es algo que uno lleva dentro, el reivindicar y el quejarse un poquito cuando ve cosas injustas. Primera de todo surgió desde un ordenador portátil, a raíz de una compra que hice, estaba en paro en esta época y nos costaba mucho llegar a fin de mes, la verdad que estábamos y llegaba un momento que con mi marido dijimos, pues eso no puede seguir así, alguien tiene que denunciar lo que estamos pagando por la comida, porque en esta época que fue en 2008, la comida era mucho más cara que ahora y nos costaba mucho más llegar a fin de mes y estando en el paro más todavía. En esta misma época me embargaron la casa, la verdad que aquí en Lanzalote algunos hemos tenido dificultades bastante grandes, y mandamos un correo electrónico de manera anónima citando a la gente a la calle Real, la primera vez fue en diciembre y recuerdo que cuando llegamos el día de la cita no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y ahí habían 300 personas con las mismas inquietudes y con las mismas ganas de gritar que eso era muy injusto, y a raíz de eso pues ya pusimos la fecha del 2 de febrero, que fue la manifestación bastante más grande, donde hubo cerca de 2.000 personas en la calle, y la verdad que eso pues abrió un debate y era un poquito lo que buscábamos. Pocos días antes del 2 de febrero de la manifestación aparecieron pues un grupo de personas dispuestas a colaborar y en la manifestación y en la creación de una asociación, pero es verdad que yo ya no me sentía a gusto con esta gente. Uno cuando entra en el sistema ya se ve obligado a seguir reglas, a seguir normas, y quizás ya te ves más coaccionado a la hora de gritar lo que piensas en la calle, y yo pues tuve la mala suerte quizás de decir bien alto lo que pensaba de ellos en este momento y que no me gustaba el camino que estaba cogiendo, y cuando se formó la asociación pues me retiré y les dije, y yo la verdad que reconozco hoy y tantos años después que lo están haciendo bien. El objetivo de la manifestación, aparte de quejarse, era sobre todo que la gente conociera la ley de comercio, porque en esta época nadie hablaba del tema, y fue una ley que fue votada entre todos los partidos para que aquí no pudieran entrar más supermercados, para ponerles trabas, y creamos un debate en la calle, y eso era el objetivo también de la manifestación, porque yo recuerdo que en esta época se habló muchísimo en los medios de comunicación de esta ley, y mucha gente no sabía que existía. Y reconozco que en esta época me asustaba un poquito, porque a pesar de haber estado en muchos movimientos sociales, nunca había salido en la prensa, para mí era la primera vez, y los ataques tan directos, los insultos, las mentiras sobre todo, porque en esta época ya me veían a mí de encargada en el Carrefour, o decían que el señor Espinola a mí me extendía cheques por estar en la calle, y en esta misma época yo estaba en paro y me embargaba en mi casa, que sí, era completamente, no había veracidad en lo que se estaba contantando en muchos medios, no en todos, pero en muchos sí, y esto es, yo creo, la parte, lo que peor se lleva, de salir a la prensa y de dar la cara por un momento. Es verdad que a raíz de eso, yo la experiencia con la asociación me dejó bastante tocada, y me dejé seducir por el PSOE. Yo en esta época, es verdad que, y es una cosa de la que, no que me arrepiento porque me di cuenta de lo que realmente hay dentro, y si no lo hubiera probado, me hubiera quedado con la espinilla de decir, realmente desde dentro se puede cambiar algo, y fue el objetivo por el que entré. Cuando uno entra de manera sincera y con ganas de decir, pues desde dentro voy a intentar luchar desde la calle con la gente, hacer lo mismo que hacíamos en la calle realmente, pero dentro de un partido pensé que quizá tendría más fuerza, más publicidad, dejarían de contar mentiras, iría directo al grano, me ayudaría, y no. Yo, como les dije, yo en este momento estaba en el paro, presenté un proyecto de un mercado agrícola en el PSOE, cuando me afilié, porque yo pensé que un mercado de abasto es lo que hace falta aquí en Lanzarote, que la gente pueda comer directamente de la tierra, sin pasar por intermediarios. Gustó el proyecto, entré a trabajar en el ayuntamiento de Arrecife, cuatro meses, para trabajar en este proyecto, en los que no cobré, o muy poco, y en los que nunca tuve contrato. Es decir, se critica mucho desde el partido, a otros partidos políticos, pero te das cuenta cuando estás dentro que ellos funcionan igual. No solamente esto, es decir, dicen que hay diálogo, que hay participación, que hay juventud, hay mucha, es verdad, pero al final la última palabra siempre lo tiene el de arriba, y lo que hacen en los medios de comunicación nunca son los proyectos de la juventud, o de los jóvenes, y hay muchos, siempre son, pues, los que mandan, y en los partidos políticos aquí en Lanzarote, el problema es que manda el poder financiero, más que el de las personas. Yo he pasado de tener un megáfono en la mano, y gritarles que eran unos sinvergüenza, a quedarme callada porque no podía hablar, porque me sentí coaccionada, porque habían cosas que no se podían decir, habían cosas de las que no se podía hablar. No, por la mañana me levanto, me tomo mi café, leo la prensa, y me digo, no puede ser, esta situación en Lanzarote, las cosas tienen que cambiar. Y yo la verdad que llevaba diciendo a mi marido, que no puede ser, que no haya nada, que nadie se mueva, ¿qué hacemos? Y justamente, a través del Facebook, en el mes de, al principio del mes de marzo, me llegó un correo, un correo de una persona que estaban creando aquí, un movimiento que se llamaba Estado del Malestar, que estaba funcionando en toda España. Y entonces yo pregunté, ¿y quiénes son? ¿Quién está detrás? ¿Por qué? Y me contestaron que, pues nada, que este era un movimiento, que cada viernes, se reunían en todas las plazas importantes de España, para quejarse, para, pues, para decirle a los políticos, sobre todo, pues, lo que era nuestra manera de pensar, y que eso no podía seguir así. Y así me metí poco a poco, poco a poco. Después, a raíz de esta, pues, de esta incorporación, me enteré de la manifestación del 15 de mayo, y poco a poco, pues, llegué directamente a ser parte de la plataforma de coordinación, a nivel nacional, representando aquí, en Lanzarote. Aprovechando las redes sociales, pues, hacemos videoconferencias a través del Skype, nos comunicamos bastante, y así surgió. Es verdad que es difícil sacar a la gente a la calle, o que den su opinión, o que se quejen, que se indignen, que reaccionen, es muy complicado, pero, la suerte que hemos tenido, es que fue un movimiento a nivel nacional, y entonces ha salido en toda la parte, a las prensas, nacionales e internacionales, y yo creo que eso, ha hecho que la gente se suelta un poquito más, crea más en el movimiento, y vea que esto no está manipulado por nadie, que somos ciudadanos, nada más, no hay nadie detrás, y, y la gente reacciona muy bien. La verdad que para las firmas, estamos pidiendo firmas, para que nuestro político se rebajen los sueldos, que se dan cuenta de que lo que están cobrando, pues, es vergonzoso, que hoy, en la época en la que vivimos, no pueden seguir cobrando 3.000 euros, mientras la mayoría, cobramos 600 o 700, y la gente reacciona muy bien, porque, porque ven que lo que pedimos, es algo normal, sigue viniendo, 50, 60 personas, todos los fines de semana, en las asambleas, hablamos, nos reunimos, y hablamos de la situación de la isla, e intentamos encontrar soluciones, pero no es fácil, no es fácil, porque nosotros no sabemos de política, no somos políticos ni economistas, y no tenemos la solución a la crisis, entonces, pues, intentamos encontrar manera de que nos escuchen, de poder hacer llegar el mensaje a los políticos. Tenemos proyectos también, ahora mismo, pues, algunos se han reunido con colectivos, sobre la gasolinera, que está ahora mismo en la carretera de Guatiza, tenemos un dossier bastante importante, estamos analizando, pidiendo información, estamos con el tema de Inalsa, donde nos está llegando muchísima información también, muchas fotos, denuncias, y vamos recopilando toda esta información, antes de hacerla pública también, estamos trabajando en un proyecto de radio, para hacer denuncias públicas, a través de teléfono, que no se queden en casa, que ahí no, hay muchísimos parados aquí, mucha gente que no llega a fin de mes, el otro día estábamos en la calle Real, haciendo una asamblea, y a dos calles más para allá, hay un supermercado, y la gente estaba buscando comida en los contenedores, y para eso estamos, no para salvar a todo el mundo, sino para obligarles a reaccionar, el objetivo de la plataforma no es salvar a la gente, ni darle la solución a sus problemas, sino decirle reaccionar, sal a la calle e indígnate, denuncia cuando tu jefe te engaña, denuncia cuando tienes contratos basura, denuncia cuando ves casos de corrupción, ayúdanos a hacerlo público, compartir, hablar con la gente, darte cuenta de que no estás solo, encontrar un objetivo común, por el que luchar, y sentir que tienes el apoyo detrás de gente que dice, mira, nosotros nos damos la cara, pero si tú lo das, estamos detrás, y te vamos a apoyar, y pues es un subidón tremendo, es sentirse fuerte, y eso es una cosa que nunca sentí, ni siendo parte de asociación, ni siendo parte de partido político, el sentir el apoyo de la gente, y sentirte fuerte, decir, a mí no me coexiona nadie ya, da igual, ya no hay miedo a denunciar, para que te sumeb melhores, que tengas un acompañado que las cuas echas, y saber si es que no te asociación, no hay miedo a tener amigas, no hay miedo a la altura, que te sumergens, Games... nos voy a enseñar, aquí hay descanso... scaredes de slappos думаю, incluso having a met тест, Gracias.